Buenas noches, conciudadanos y conciudadanas de la República del Perú, y dignos invitados extranjeros. Damos lugar a la sesión pública de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en la segunda elección presidencial del 6 de junio de 2021, en el marco de las elecciones generales del año 2021. Son las 7 horas con 23 minutos, retraso debido a una sobresaturación de nuestro link, que nos ha llevado a realizar algunos cambios, así que les agradecemos mucho por su paciencia. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza, habiendo dado por instalada, de continuar con la ceremonia. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados del Pleno del Supremo Tribunal Electoral del Perú, señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señora jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dignas autoridades y jefes de instituciones, señores representantes de las misiones de observación electoral, señores personeros de las organizaciones políticas, señores, damas y caballeros que nos acompañan virtualmente el día de hoy. El Jurado Nacional de Elecciones saluda vuestra presencia a la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial del 6 de junio del presente año. Damos paso a la instalación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en sesión solemne. Presidente, magíster Jorge Luis Salas Arenas, miembros del Pleno, doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, doctor Jovián Valentín Sanquinés Salazar, doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, secretaria general, abogada Lourdes Rita Vargas Guamango. Instalada la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de presidentes y vicepresidentes de la República en relación a los resultados del sufragio realizado el domingo 6 de junio del año 2021, segunda elección convocada mediante el artículo segundo del decreto supremo 122-2020-PCM en el marco de las elecciones generales 2021. Don Carlos Trujillo. La presente sesión ha sido convocada para proclamar los resultados de la segunda elección presidencial realizada el domingo 6 de junio del 2021 en aplicación de lo estipulado en el artículo 111 de la Constitución Política del Perú y el artículo 18 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, entre las dos organizaciones políticas que obtuvieron las más altas mayorías relativas, dado que ninguna de las fórmulas de candidatos de la elección presidencial llevada a cabo el 11 de abril de 2021 obtuvo más de la mitad de los votos válidos. Se ha elaborado la correspondiente acta general de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial, en la que se detallan los pormenores de la presente proclamación de resultados. A continuación, la abogada señora Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, dará lectura a la resolución número 750-2021-JNE y el 19 de julio de 2021. Vista el acta general de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021, considerandos, mediante decreto supremo número 122-2020, Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el Diario Oficial El Perú en el 9 de julio de 2020, se convocó a elecciones generales para la elección de presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el domingo 11 de abril de 2021, para lo cual, a través de la resolución número 303-2020-JNE del 5 de septiembre de 2020, se aprobó el padrón electoral con un total de 25.287.954 electores para el Distrito Electoral Único, que comprende a los electores con domicilio dentro del territorio nacional y a los electores residentes en el extranjero. Las elecciones convocadas se realizaron el 11 de abril de 2021, oportunidad en la cual ninguna de las fórmulas de candidatos de la elección presidencial obtuvo más de la mitad de los votos válidos, por lo que, en aplicación de lo estipulado en el artículo 111 de la Constitución Política del Perú y el artículo 18 de la Ley Nº 26.859, Ley Orgánica de Elecciones. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 122-2020, Presidencia del Consejo de Ministros, se llevó a cabo la segunda elección el 6 de junio de 2021, entre las fórmulas de candidatos que obtuvieron las dos más altas mayorías relativas, según el cómputo de votos efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y tal como se precisa en el Acta General de Proclamación de dicha elección y en la Resolución Nº 544-2021, Jurado Nacional de Elecciones, ambas del 18 de mayo de 2021. Así, las dos organizaciones políticas que pasaron a la segunda elección fueron las siguientes, Partido Político Nacional Perú Libre con 2.724.752 votos, Fuerza Popular 1.930.720, Llevada a cabo la segunda elección el 6 de junio de 2021, fueron resueltas en su totalidad las observaciones a las actas electorales, las impugnaciones de voto y las solicitudes de nulidad. Hecho esto, las oficinas descentralizadas de procesos electorales culminaron el cómputo de votos y emitieron sus reportes, sobre los cuales los 60 jurados electorales especiales proclamaron los resultados descentralizados correspondientes a sus respectivos ámbitos de competencia territorial, emitiendo las 60 actas de proclamación descentralizada, de las cuales fueron impugnadas las de los jurados electorales de Huancabelica, Cajamarca, Chota, Huamanga y San Román, las que fueron resueltas en segunda y definitiva instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. En esa medida, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través del oficio número 1657-2021, Secretaría General, Oficina Nacional de Procesos Electorales, recibido el 19 de julio de 2021, ha remitido el reporte del resultado del cómputo general de las actas contabilizadas al 100%, información que ha sido, asimismo, enviada en base de datos, de manera consolidada, y que integra el contenido numérico de las actas de proclamación descentralizada emitidas por los 60 jurados electorales especiales. En este estado de proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, ejerciendo su función establecida en el artículo 178, numeral 5 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 5, literal y de su ley orgánica, ley número 26.486, a la vista de los resultados obtenidos, procede a proclamar los resultados del cómputo y a los candidatos electos para ejercer los cargos de presidente y vicepresidentes de la República en el periodo de gobierno dos mil veintiuno, dos mil veintiséis. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve, uno, proclamar el siguiente resultado del cómputo de votos de la segunda elección presidencial realizada el domingo 6 de junio de dos mil veintiuno, en el marco de las elecciones generales dos mil veintiuno, convocadas mediante el decreto supremo número ciento veintidós dos mil veinte, presidencia del Consejo de Ministros. Organización política, Partido Político Nacional, Perú Libre, cantidad de votos, ocho millones ochocientos treinta y seis mil trescientos ochenta, que equivale al cuarenta y seis punto ochenta y seis, cincuenta punto ciento veintiséis por ciento el porcentaje de votos válidos. Fuerza Popular, ocho millones setecientos noventa y dos mil ciento diecisiete, que equivale al cuarenta y nueve punto ochocientos setenta y cuatro por ciento de porcentaje de votos válidos. Total de votos válidos diecisiete millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y siete. Votos en blanco ciento veintiún mil cuatrocientos ochenta y nueve. Votos nulos un millón ciento seis mil ochocientos dieciséis. Total de votos emitidos dieciocho millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos dos. Total de electores hábiles a nivel nacional veinticinco millones doscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro. Total de ciudadanos que votaron dieciocho millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos dos. Dos, proclamar ganadora de la elección de presidente y vicepresidente de la República de las elecciones generales dos mil veintiuno a la fórmula de candidatos presentada por la Organización Política Partido Político Nacional Unible y, en consecuencia, proclamar a los siguientes ciudadanos en los cargos que se indican para el periodo de gobierno dos mil veintiuno dos mil veintiséis. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Dina Ercilia Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República del Perú. Se precisa que la fórmula de candidatos se inscribió sin el candidato a la segunda presidencia al haberse declarado improcedente la postulación correspondiente. Remitir al Congreso de la República la presente resolución y el acta general de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial de las elecciones generales dos mil veintiuno en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo trescientos veinticuatro de la ley número veintiséis mil ochocientos cincuenta y nueve, ley orgánica de elecciones. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial del Peruano y en el portal electrónico institucional del Curado Nacional de Elecciones. Regístrese, comuníquese y publiquese. Señores Salas Arenas, Rodríguez Montezas, San Ginés Salazar, Rodríguez Vélez y Vardas Guamán, secretaria general. Acto seguido, el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones proclamará los resultados de la segunda elección presidencial realizada el domingo seis de junio de dos mil veintiuno. Muchas gracias, don Carlos. Previamente quiero expresar el saludo de bienvenida a los miembros del Pleno del Curado Nacional de Elecciones, a todos ellos reiterarles el saludo. Y lo propio al señor, don Piero Corbeto, jefe de la ONPE, a doña Carmen Velarde Kecklin, jefa de RENIEC, a doña Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, a don Rubén Ramírez Lescano, que es el jefe de la misión de observadores de la OEA, a don Manuel Sánchez de Nogués, jefe de la Observación Técnica de la Unión Europea, a don Pedro Castillo, que está especialmente convocado el día de hoy, que nos honra con su presencia, al igual que todos los visitantes, y para hacer presente que esta misión, la nuestra, digo, está a punto de culminar porque el Jurado Nacional de Elecciones en cumplimiento de la Constitución y la ley, luego de consolidar los resultados del cómputo descentralizado de la votación de la elección presidencial emitida en el Distrito Electoral Único Nacional, que incluye los votos emitidos dentro del territorio, de todo el territorio del país y del extranjero, contenido en las actas remitidas por los 60 jurados electorales especiales, proclama que la fórmula de candidatos presentada por la Organización Política, Partido Político Nacional Perú Libre, es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales dos mil veintiuno, y en consecuencia, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones en cumplimiento de la labor realizada por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones y primera vicepresidenta de la República a doña Eresilia Boluarte Segarra. Don Carlos Trujillo. Gracias, señor. El acta de esta proclamación será publicada en el portal electrónico institucional. Asimismo, la resolución que contiene la información de la proclamación se publicará en el diario oficial El Peruano. Los personeros legales nacionales de las organizaciones políticas participantes quedan invitados para suscribir digitalmente el anexo del acta de proclamación. Se les hará llegar a sus correos electrónicos el anexo para que suscriban el acta los que deseen hacerlo. Habiéndose proclamado los resultados de la elección presidencial del 6 de junio del año 2021, antes de concluir la ceremonia, hacemos presente que en breve daremos a conocer la fecha y el lugar de la entrega de las credenciales respectivas del acta de don Carlos Trujillo. De esta forma, hemos llegado al final de la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de presidente de la República del proceso de elecciones generales 2021. El Jurado Nacional de Elecciones les expresa su agradecimiento por su participación virtual en esta sesión solemne. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. La sesión solemne ha concluido. Buenas noches.